...en la aldea priegense de Zagrilla Baja... ...se encuentra el único jardín micológico de Europa... ...bautizado como la trufa... ...aquí se conservan las variedades de setas y hongos... ...de los distintos ecosistemas andaluces... ...además de dar a conocer... ...la historia, funciones y características... ...de este peculiar reino valorado en la cocina... ...el medio ambiente y el turismo. Para dar a conocer toda la historia de las setas y los hongos... ...sus funciones y propiedades... ...para enseñar a cogerlas del monte... ...y sobre todo para protegerlas y conservarlas... ...existe este centro andaluz de micología... ...los climas y suelos andaluces... ...son capaces de desarrollar distintos ecosistemas y ambientes... ...donde existen unas 3.500 variedades de setas y hongos... ...17 de las cuales... ...se encuentran en peligro y protegidas en este centro... ...por sus rarezas que les hacen contar con pocos ejemplares. En Zagrilla Baja... ...un terreno de monte de aproximadamente una hectárea... ...se divide en ocho zonas que recrean con su flora... ...los distintos tipos de bosque que se encuentran en Andalucía... ...donde crecen las variedades de setas y hongos de cada ecosistema. Ocho formaciones vegetales donde el visitante puede pasear en un mismo lugar... ...por un pinsapar, un castañar, una zona de ribera, un pastizal... ...o el monte con matorral y jaras propio de la subbética prieguense. En el jardín micológico, la trufa es el visitante cuando llega... ...lo primero que va a encontrar es... ...conocer realmente qué son los hongos, qué son las setas... ...la importancia que tiene la naturaleza... ...y sobre todo la gran diversidad de especies... ...que tenemos en Andalucía... ...y que son muy desconocidas para la vida. Bajo estos árboles... ...con los arbustos y plantas propios de cada zona... ...con los que viven asociados... ...nacen y se desarrollan las setas y hongos de este particular jardín botánico. De los cuidados que reciben y de sus funciones en la naturaleza... ...se da buena cuenta en el Centro de Interpretación del Mundo de las Setas. En varias salas de exposiciones... ...el visitante puede conocer el modo de vida de los hongos... ...o sus funciones en el ecosistema... ...también aprender a distinguir las especies tóxicas de las comestibles... ...y cómo cogerlas en el campo con las actividades de formación del centro... ...donde se ofrecen los consejos más útiles... ...a la hora de echarse al campo a coger setas. Su historia a través de las distintas civilizaciones... ...y sus usos en la medicina... ...como en el descubrimiento de la penicilina... ...o su participación en la producción de alimentos... ...como el pan o quesos... ...son otras características destacadas... ...que se muestran de estos particulares seres... ...con pies y sombreros. ... ... Gracias.